El virtual ganador, Ruija Binader, ¿qué recomendaciones le harán como movimiento cívico y que estarán vigilantes a los casos de corrupción que ustedes siempre han dado seguimiento? Estaremos de manera permanente vigilando los casos de corrupción y bueno, una recomendación sería, hay que trabajar, hay que trabajar en el fortalecimiento, en la reforma y fortalecimiento del sistema de justicia. Y también del sistema electoral. Si bien es cierto que el día de las elecciones estuvo tranquilo, como siempre pasa, el pueblo dominicano se comporta a la altura. La campaña deja mucho que desear en términos de avances. La ley de partido y la ley electoral fueron violadas en sus elementos fundamentales que se suponía que eran avances en el país, como es la equidad, como es la no participación del gobierno en los procesos electorales, como es el exceso de campaña. Tuvimos más de un año en campaña y lo que se buscaba con estas leyes era que fuera menos, que se limite, porque nunca se va a saber cuánto ha gastado este país en esta campaña electoral. Eso es un gasto que ustedes lo han visto, demasiado excesivo. Y nunca se va a saber quién financió eso, porque hay mucha opacidad respecto al financiamiento de esas campañas tan largas. De manera que nosotros vamos a estar insistiendo con tiempo, como insistimos, pero no nos hicieron caso, porque aun cuando se aprobaron algunas limitaciones en las leyes, esas limitaciones no fueron cumplidas. Y la clase política dominicana tiene que aprender a hacer política de otra manera, que no sea tan abusiva como se ha hecho hasta ahora. Fue una campaña muy estresante, de verdad. Ahora también le toca...